Pues la duda que más se ha generado y que yo he escuchado entre personas cercanas a mí es por qué se generó tan rápido y bueno, pues además y a eso le agregamos que a veces las farmacéuticas no tienen tan buen apoyo o tan buena visión por parte de la población, pues eso le genera todavía un poquito más de carga. La vacuna contra el COVID es un caso muy particular porque por diversas circunstancias se logra desarrollar una vacuna eficiente en meses, en un periodo básicamente de nueve, diez meses. ¿Por qué se desarrolló tan rápido? Hay varias razones detrás del desarrollo de esta vacuna que en realidad son aspectos muy interesantes y también aspectos muy tristes. Antes que nada quisiera decir que, bueno, esta vacuna, sobre todo las vacunas de Pfizer y de Moderna, que son dos gigantes farmacéuticos de Estados Unidos, fueron las que obtuvieron una aprobación más rápida, las que sean las que acapararon el mercado temprano, gracias a una de las, a una política pública estadounidense que fue la operación Rapspeed en donde se destinaron 10 mil millones de dólares al desarrollo de vacunas contra el COVID. Por tratarse de una emergencia sanitaria mundial se destinaron estos 10 mil millones de dólares al desarrollo de la vacuna y nada más para ponerlo en perspectiva, esta es la inversión pública más grande que ha hecho Estados Unidos en la historia en la industria farmacéutica, ¿no? Eso por un lado tenemos un financiamiento estratosférico que reciben varias empresas farmacéuticas para el desarrollo de la vacuna y otro aspecto muy importante por la que se desarrolló es que nosotros como científicos teníamos años de ciencia básica en donde habíamos desarrollado ya muchas vacunas contra muchas otras cosas, ¿no? Como bien dices, las vacunas tardan por lo general mucho tiempo en desarrollarse, pero en el caso particular de esta vacuna contra el COVID, afortunadamente teníamos mucha ciencia básica detrás que nos dieron armas para combatir este nuevo virus, ¿no? Por un lado teníamos que los brotes de SARS y MERS al inicio del siglo habían prendido focos rojos que puso a la comunidad científica internacional a investigar estos nuevos coronavirus y a entender su impacto en la salud de los humanos y teníamos ya un buen rato haciendo investigación básica sobre coronavirus, ¿no? Eso por un lado también tuvimos, por ejemplo, el brote del ébola en las comunidades africanas, como sabemos, en 2014, 2016 y eso también levantó focos rojos para tener esfuerzos mundiales para el desarrollo rápido, eficiente y efectivo de vacunas. Entonces, esos son esencialmente por, digamos, esa ciencia básica que teníamos detrás eran estos pasos que le aventajábamos al COVID cuando surgió, ¿no? Y bueno, digamos que el tercer aspecto y el más triste de esta situación es que por tratarse de una pandemia mundial que afectaba a todos los países por igual, países ricos y países pobres por igual, a los países ricos los puso en la premura de desarrollar una vacuna lo antes posible, ¿no? Con las economías colapsadas en todo el mundo, no solo eran países en vías de desarrollo las economías colapsadas, sino las economías de todo el mundo estaban colapsadas, urgió a todos los países con mayor capacidad científica a colaborar y a desarrollar esta vacuna lo más pronto posible. Entonces, esas son las tres razones por las que esta vacuna se hizo de la noche a la mañana, en realidad. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo promedio en que se tarda en desarrollar una vacuna común y corriente o que se generaba antes hasta ahora con el COVID-19 que se generó prácticamente en unos que ocho o nueve meses? Es difícil, es difícil decir esa estadística. Antes del COVID-19, la vacuna que más rápido se desarrolló fue la vacuna para paperas que se desarrolla en un periodo de cuatro años, ¿no? Entonces, digamos que cuatro años es lo más rápido que se desarrolla una vacuna. Y lo más tardado, bueno, ha pasado que con la vacuna del Ébola hemos estado luchando hasta 50 años, ¿no? Entonces, es difícil decirlo porque está, por supuesto, se llevó el premio a la más rápida, ¿no? Todo depende de las tecnologías que tenemos disponibles, ¿no? En el caso, en este caso, de la vacuna de Pfizer y Moderna particularmente, usan una tecnología que es, que es, usan un RNA codificante, ¿no? Este es una secuencia pequeña de ácidos ribonucleicos que codifica para la proteína Spike del coronavirus, ¿no? Bueno, esta tecnología se había estado, había estado la comunidad científica coqueteando con ella desde 1990 aproximadamente, pero el campo de los RNA sintéticos en realidad tuvo su mayor boom en 2015, básicamente consagrándose como un campo muy prometedor en 2019. Entonces, hay que notar que la tecnología que usa Pfizer y la tecnología que usa Moderna es sumamente nueva de, digamos, para ponerlo en perspectiva una vez más, nunca antes se había probado una vacuna de RNA en humanos, ¿no? De ese nivel de tecnología estamos hablando y, bueno, afortunadamente la síntesis de RNA actualmente con las tecnologías se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, fue muy rápido por la forma en la que la vacuna está, por la tecnología que usa la vacuna. Desde antes de que surgiera esta pandemia en el mundo ya había cierta reticencia por parte de un sector de la población en torno al tema de las vacunas y en ese sentido a mí me gustaría conectar contigo, Alonso, pues para que nos des una explicación muy básica pues por qué las vacunas son importantes y tratar de hacer a un lado todas estas teorías de conspiración que no solo ocurren con la vacuna de COVID-19, sino ya venían desde antes con otro tipo de vacunas y que justamente hemos visto que buena parte o una parte muy importante del sector ya no, ya deciden no vacunar a sus hijos. ¿Qué efectos también puede tener eso? Para serte honesto, no sé por qué la gente, de dónde surgió esto, no sé por qué la gente no se quiere vacunar, ¿no? La forma en la que funcionan las vacunas es básicamente las vacunas le enseñan a nuestro sistema inmune cómo defenderse contra una infección muy particular, ¿no? Es decir, nosotros lo que hacemos cuando usamos las vacunas es que insertamos de alguna forma algo para que se exprese dentro de nuestro cuerpo algo que se llama un antígeno y este antígeno finalmente a través de varios procesos celulares dentro de nuestro organismo este antígeno va a ser reconocido como esa sustancia extraña dentro de nuestro cuerpo que el sistema inmune va a reconocer muy normalmente a través de un anticuerpo y entonces va el sistema inmune a contender contra esa infección porque se le presentó ese antígeno, ¿no? Eso es básicamente ahora sí que el racional detrás de una vacuna y históricamente se han usado muchas diferentes aproximaciones a presentar ese antígeno como lo mencioné anteriormente, ahora se está usando el RNA como un templado para generar esta proteína Spike y esta proteína Spike va a ser el antígeno que va a reconocer nuestro cuerpo Tradicionalmente se han usado virus atenuados, es decir, estas partes proteínas de otros virus para justamente para presentar un antígeno y que se monte una respuesta inmune o se han usado, se han empaquetado cachitos de estos virus, ¿no? Proteínas de estos virus dentro de virus que no nos hace nada, de virus inertes como los virus, los adenovirus para presentarle al cuerpo este antígeno y que el cuerpo aprenda a hacer sus anticuerpos y a contener contra esta infección, ¿no? Las reacciones muchas veces, por supuesto, siempre que montamos una respuesta inmune nos sentimos enfermos, siempre, ¿no? Bueno, la gran mayoría de las ocasiones nos sentimos enfermos cuando montamos una respuesta inmune y, por supuesto, que es normal sentir algunos efectos secundarios siempre que te inyectan un antígeno extraño, siempre, ¿no? Hay que hacer notar que todas las vacunas que están actualmente en uso en el mundo están aprobadas de emergencia, no están aprobadas completamente, ¿no? Como están aprobadas de emergencia, esto significa que todas y cada una de ellas están respaldadas por resultados preliminares de fase 3 Entonces, eso lo que hace es que ninguna de ellas tenga las eficacias que reportan, digamos, a un año porque no ha pasado un año que se ha vacunado a la población, ¿sí? Entonces, son eficacias preliminares porque son resultados de fase 3 preliminares, ¿no? Como mencionaba la doctora, yo esperaría que CanSino reporte sus resultados de fase 3 preliminares como los reporte sus resultados finales de fase 3, ¿no? Y esperaría lo mismo para CanSino, para Pfizer, para AstraZeneca y para todas las vacunas Perfecto Entonces, como les decía, como no sabemos esto de la eficacia, necesitamos continuar con todas las medidas sanitarias Lavado de manos, distanciamiento social y uso de cubrebocas ¡Gracias!